hola amigos cómo están espero que se encuentren bien hoy día vamos a hacer un delicioso cóctel de ron con piña espero que les guste los ingredientes son pocos se los voy a dar ahora ok amigos para empezar yo voy a necesitar cuatro tazas de piñas ya yo le he cortado ayer una piña fresca o congelada como ustedes quieran también tengo una y media taza de hielo tengo un cuarto de taza de jugo de limón más o menos si son grandes pues dos limones y son pequeños tres limones un cuarto de taza también tengo un cuarto de taza de leche de coco y aquí pues tengo un tercio de taza de ron ron blanco el ron de su preferencia si le quieren echar más ron le pueden echar más ron y también tengo un poquito de de miel de abeja si quieren usar para que sea un poquito más dulzón pero ya la piña de por sí es bien dulce y por ejemplo y una licuadora una licuadora que sea fuerte para poder esto licuar el la piña voy a empezar con los ingredientes primero voy a poner las cuatro tazas de piña los próximos va a ser el hielo amigos el jugo de limón el coco de leche el ron yo lo voy a hacer con un tercio de taza pero lo pruebo y si necesitan más pues le voy a echar un poquito de también de miel de abeja y eso es todo entonces voy a licuar todo esto que amigos ok amigos esto tuve que cambiar mi licuadora porque la otra licuadora no sé si es porque no lo usaba hace tiempo pero no me trabajaba este la ninja tiene que ser una licuadora fuerte para que puedan igual bien el hielo que el hielo y la piña esto se estuvo licuando por más o menos dos minutos y así tiene que quedar la consistencia como les dije si ustedes quieren más más alcohol le pueden echar más ron si quieren más esto un poquito más de como se llama este de limón le pueden echar más o de miel de abeja en fin eso depende del gusto de ustedes pero es un trago muy muy rico un coctelito muy delicado sobre todo para las mujeres pues amigos que fácil verdad espero que lo puedan hacer lo disfruten y nos vemos la próxima con otra receta más que pasen un buen día chao no se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un vídeo